¿Qué es eso ocurre? Ha sido un accidente senil de estas señoras que ya no se valen, no nos engañemos. Mariano Pifos Transtrugen no significa siniestro total, directamente, vamos, es que ni viene. Es que es la detallera, hombre, un tecnicismo. Busca junta de curata, verás como tampoco viene. Papá, tranquilo, ¿eh? No, es que a mí cuando se me pone el entradicho me caliento, ¿eh? Oye, que han enchufado un cable en mi cocina, me ha asomado la portería y estos tienen allí el sillón. ¿Cómo puede ser usted también?